¿Qué le va a decir? Vale pues, estas son las mañanitas, pues Adilén, el mosquito, se lo cantamos así Un aplauso para el Playlist Feliz un deseo ¿Qué es liceo? ¿Pues le diste un deseo? ¿No? Tigre Tigre, vaya ¿Para esto lo vas a cortar, Adi? Tiene un cuchillo para su deporte Para ti, chinamín, todo Y no le han dado la mordida y chulo ya Ay, mira, que dice que está bien, yo no lo he visto, ¿no? Un agüerito, un padre, esa voz Ah, bueno Su cara, mira Su cara de atilete Adiós, sí Fue para acá, Adi A ver, espérate, espérate A ver, espérate A ver, espérate, espérate que lo acerco Dale Cúrta, Lora Cúrtalo y repártelo Dale, uno, piacito ¿Este va a estar chisquita? Órale, un bolito